Cuba Información El pasado abril, las imágenes de la pelea entre revolucionarios y ultraderechistas cubanos, en un acto paralelo a la cumbre de Panamá, recorrieron los canales de televisión de todo el mundo. En ellas, se veía a la anticastrista Orlando Gutiérrez Boronat lanzando patadas al aire, pues bien, este individuo, que fue enviado a dicha cumbre para tratar de enturbiar el anunciado encuentro entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, resulta que cobra del propio gobierno de Estados Unidos. El periodista norteamericano Tracy Eaton publica en su blog Alón de Malecón que Gutiérrez Boronat ingresa, mediante una subvención a la Organización Directorio Democrático Cubano, 26.000 dólares anuales por media jornada de trabajo. Su esposa, Yaniseth Rivero, la portavoz de prensa de dicho grupo, recibe 53.500 dólares por dedicación completa. Esta organización de Miami, Directorio Democrático Cubano, se opone al acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, califica de traidor al presidente Obama y apoya sin fisuras el bloqueo a la isla. Según los datos aportados por el citado blog, que recoge fuentes oficiales, entre 2009 y 2013, este grupo recibió 6.200.000 dólares en subvenciones del gobierno. Además de su trabajo de lobby pro bloqueo, este directorio democrático cubano es una de las organizaciones pantalla que sirve de intermediaria para que el dinero de la Casa Blanca llegue a la disidencia interna cubana. La pregunta parece evidente. Si el gobierno de Estados Unidos apuesta por normalizar las relaciones con Cuba, ¿seguirá pagando a quienes tratan de destruirlas a patadas?